Como se había advertido, la movilidad de la ciudad se ha complicado más por el cierre de intersecciones viales fundamentales debido a las obras en diferentes puntos de la ciudad y específicamente del centro. Tenemos cierres importantes en intersecciones fundamentalmente de la calle 20 entre carreras 19 a la carrera 24, tenemos cierres también, últimamente se cerró la carrera 24 con calle 16 que son intersecciones bastante complicadas en el manejo y en el control y en la regulación vehicular. Diferentes puntos de la ciudad, de igual forma ya se empezó la ejecución de manera acelerada y fuerte en la Panamericana. Sectores de la comunidad solicitaban la ampliación de un dígito en el pico y placa. Bueno mire, nosotros hemos hecho un estudio técnico y no únicamente hay que tener en cuenta la parte técnica, también una encuesta de percepción de qué piensa la comunidad sobre este tema y un porcentaje amplio no están de acuerdo con esta medida. Particularmente yo le podría decir que es una medida que ha traído unos efectos nocivos en la movilidad y en el proceso de motorización y en ese incremento acelerado de los vehículos en diferentes puntos de la ciudad. Por eso el funcionario desvirtuó esta medida e invitó al uso de la bicicleta y a caminar.